Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal Play for Fun Hoy vengo con un dibujo super divertido para colorear de nuestros amigos los trolls Concretamente de nuestra amiga Poppy, la super protagonista de la peli Y nuestro amigo especial Cooper Los vamos a pintar con todos estos rotuladores que tengo aquí de colores Y va a quedar un dibujo super 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 chulo Vamos a comenzar Le vamos a ir pintando los ojitos a nuestra amiga Poppy Los ojitos azules así muy chulis Y le vamos a pintar los ojitos A nuestro amigo Cooper Naranja para el pelo Y le vamos a dejar unas líneas así para poner unos mechones De algún color que se nos ocurra Aquí está Poppy, super feliz, super contenta Como siempre, como todos los trolls Que siempre están felices, contentos y dándose abrazos No como los bergens Que siempre están enfadados Y solo están felices cuando tienen un troll dentro de sus estómagos Pintamos el azul para la diadema Le ponemos unos pétalos amarillos a las florecitas de Poppy Continuamos con la carita de Poppy De color rosa Con cuidado para no confundirnos con el pelito Y fijaros que sonriente que está nuestra amiga Poppy Que nos está mirando muy feliz y muy contenta Y quiere compartir su felicidad con todos los amigos Con todos los trolls La terminamos de pintar el pelito Y la pintamos la orejita que se nos había olvidado Muy bien Poppy, ya estás quedando muy guapa Turno para su camiseta Que la vamos a poner en verde La pintamos sus franjitas amarillas En su vestido Y le vamos a dar unos mechones amarillos Para darle un poquito de color al pelo de Poppy Vamos a pintarle sus accesorios Y ya tendríamos a Poppy pintada y coloreada Y ahora es el turno de nuestro amigo Cooper Le vamos a colorear su super gorrita Le ponemos una franjita amarilla Y le vamos a pintar la cara de rosita Le vamos a colorear la armónica Y le pintaremos el pelito de azul Vamos con sus patitas También rosas Y ahora le iremos pintando unas franjitas amarillas Para darle un poquito de color a nuestro amigo Cooper Un poquito más de rosa aquí Y le dejaremos la camiseta a juego con su pelito No me digáis que nos está quedando super chulo Me encanta colorear con estos rotuladores Y ahora pintaremos el fondo de los colores que nos vaya apeteciendo Pues aquí por ejemplo un amarillo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué os parece amigos? Yo creo que han quedado muy muy chulos y están muy divertidos, muy coloridos. Poppy está mucho más contenta y ahora Cooper ya puede tocar su armónica super feliz. Bien amigos, pues este es nuestro dibujo de Poppy y de Cooper. Y ahora es el turno de daros la respuesta del acertijo del video anterior en el cual os preguntaba sobre cuál es el murciélago más grande del mundo. Y la respuesta es el zorro volador de Filipinas, también llamado Acerodon Jubatus. Y para este nuevo video os propongo el siguiente acertijo. Y es ¿Cuál es la diferencia entre un camello y un dromedario? Amigos, dejadme vuestras respuestas en nuestros comentarios habituales que sabéis que las voy a leer con mucha, mucha atención. Y voy a pasar a saludar a Brian Sandoval, a Daniel Arboleda, a Najia y a su profe Carles y a Laura Reyes. Y como no, al resto de suscriptores y suscriptoras, amigos, que estéis echando una manita para levantar el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado el video, amigos, regaladnos un like a Poppy, a Cooper y a mí. Compartid el video con vuestros amiguetes que seguro les encanta. Y suscribiros a nuestro canal, a vuestro canal Playing for Fun, para no perderos ningún super video que tengo preparados para todos vosotros. ¡Adiós, adiós!